¡Levántate, levántate, Señor! Señor, que tus enemigos huyen delante de ti, levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyen delante de ti. Más los justos se alegrarán, cantarán con reposito, el Señor se ha levantado. Ha triunfado con poder, más los justos se alegrarán, cantarán con reposito, el Señor se ha levantado. Ha triunfado con poder. Ha triunfado con poder, más los justos se alegrarán, cantarán con reposito. ¡Levántate, levántate, Señor! Señor, que tus enemigos huyen delante de ti. ¡Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyen delante de ti! Más los justos se alegrarán, cantarán con reposito, el Señor se ha levantado. Ha triunfado con reposito, más los justos se alegrarán, cantarán con reposito, el Señor se ha levantado. ¡Levántate, levántate, 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 Señor, que tus enemigos huyen delante de ti! ¡Levántate, levántate, 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 Señor, que tus enemigos huyen delante de ti! Más los justos se alegrarán, cantarán con reposito, el Señor se ha levantado. Ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con reposito, el Señor se ha levantado. Patrupado. ¡Vamosote rulers, señores실! ¡Me siento a tu triun�로! ¡ Resources morir! ¡Es el ministry Coun сильно! ¡Muy libre! ¡N true along! ¡Te gozo! Eres que quinta en mis pasos ¿Entiendes? Eres que queta en su corazón en el cielo che c'era a ti ves mis breeze déjenme a cerida, déjenme a cerida en os en vos amén déjenme a cerida en os en vos den que pierdes usando as El Señor es tu, y de que ya se diga, el que ya se diga de Dios. El que diga mi espaso, el que diga su brazo, el que diga su brazo, el que no te lo quiere. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo, el que diga su brazo, el que diga su brazo. No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo, el que diga su brazo. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo, el que diga su brazo. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo, el que diga su brazo. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo. El Señor es tu, y de que ya se diga, el que diga su brazo. Más o más la palabra, vayó a tener la luz otra de la santidad. Y de vez de delante de él, toda la tierra, Y de adelante de toda la tierra, y de adelante de toda la tierra, con lo que ha dicho va, con lo que ha dicho va, con lo que ha dicho va, con nuestro Dios. ¡Gracias! 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 reconocido a Cristo como nuestro Señor, dice su palabra que tenemos que estar confiados en Él porque Él es nuestro propio auxilio, no sobre las tribulaciones, sino que también es nuestro socorro en todas las adversidades un saludo muy especial a cada uno de ustedes, a todos los que nos están sintonizando a cada eje medio como también quiero enviar salud a nuestra hermana Evelita Paz a nuestra hermana Caradina a mi hermana Lula Nusa a mi hermana Lucy Escoto a mi hermana Licea a mi hermana Licea Camor a mi hermana Lili Tore a toda la iglesia en general que hoy en este momento una vez más glorificamos y exaltamos el nombre del Señor Dios bendiga a nuestros hermanos Bayo de España, a nuestro hermano Sergio a nuestra hermana Juanita enviamos muchos saludos de acá de Nicaragua una patria abidencida por Dios y yo sé que donde ustedes están en las diferentes naciones y en los diferentes países en que usted está hoy en este día Dios ha honrado su vida por eso usted está ahí como un guerrero y una guerrera pero hoy en este momento de palabras quiero dirigirme a ustedes a través de la palabra de Dios que nos inspira, nos imparte y nos fortalece es que el Hijo de Dios debe honrar a Dios en todo tiempo y yo me quiero dirigir bajo este contexto en la palabra que honrar a Dios en todo tiempo porque honrar a Dios es necesario que toda persona que venga a Cristo y lo reconozca como su Señor reconozca que en medio de todas las circunstancias que pueda vivir a diario debe hacer acto de presencia que donde esté donde vaya y en la circunstancia en que esté aprendamos a honrar a Dios y no perdernos nuestros vicios porque así como este mundo está convulsionado por pandemias por guerras por enfermedades por enfermedades que son incurables que aún la ciencia no podía bailar un medicamento una medicina que diga el SIDA puede curarse el cáncer puede curarse y otra serie de enfermedades yo les quiero decir que todos los que honramos a Dios aparte de tener un médico por excelencia también nos enseña que tenemos que aprender a honrar a honrar en todo tiempo en la enfermedad en el hambre en la persecución en las dificultades y hoy yo quiero hablar una historia que yo sé que muchos de ustedes conocen porque cuando venimos a Cristo la palabra nos imparte la palabra nos bendice y todos los días que escuchamos palabras de Dios algo nos queda a nosotros para hacer presencia en el Señor hay una historia en el libro de Daniel capítulo 3 versículo 1 todo el capítulo 3 cuando lo leemos usted se da cuenta de tres varones sabrá lesar y haberme estos tres hombres tenían un principio y ese principio es que ellos honraban a Dios y no podían defraudar al Señor ellos amaban que lo haran a Dios en todo tiempo y en todo domingo porque el Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros que no importa las circunstancias que es que la Biblia dice que todo el pismo que el nombre del Señor oye los niños todo el pismo que el nombre del Señor dice que sus amigos están prestos a escucharlos entonces estos hombres temerosos de Dios que no perdían su principio ellos no tuvieron que mora a las circunstancias que estaban enfrentando y para leerles un poco la historia para que usted casa y abra su Biblia hay un que usted se encuentre también en el capítulo 3 dice que el reino de los ojos mandó hacer una estatua y el objetivo principal de hacer una estatua es para que todas las naciones adoraran a esa estatua veneraran a esa estatua y dice que estos hombres de Dios siempre que sonaban la pocima los tambores las flautas era señal que donde el pueblo escuchara sonaba esa pocima esos tambores y esas flautas ellos inmediatamente tenían que adorar a la estatua pero estos hombres de Dios en medio de esa circunstancia dice que cuando ellos escucharon que se había firmado el edicto por el rey ellos fueron a orar ellos no perdieron su principio ni su identidad estimado hermano no podemos perder nuestro principio y nuestra identidad porque yo te quiero decir que cuando somos lavados con la sangre de Jesucristo no hay un problema que estamos viviendo en este mundo porque algunos creemos que cuando la iglesia está cerrada nosotros venimos a nuestros hogares no hay sentido para nuestra vida pero yo te quiero decir que en esta tarde hay poder en la palabra de Dios y desde tu aposento desde tu cuarto donde tu estás donde tu casa donde estás clamando la tierra tiembla porque la gloria de Dios hay poder en la sangre de Jesucristo nosotros no perdemos nuestra identidad sencillamente porque no venimos al templo recuerden que el templo y morada que el Espíritu Santo somos nosotros a la iglesia venimos porque venimos a fraternizarnos en que los hermanos nos miramos pero el templo somos usted y yo cuando adoramos y no perdemos nuestra identidad con Dios en medio de todo tiempo porque aún y el hecho que quien cuente hay hombres que han testificado que desde la cárcel han creído a Dios y su adoración ha sido intacta delante del Señor y estos hombres dicen que fueron vistos por algunos sacan algunos gobernadores y se han juntado porque yo te voy a decir algo cuando tú y yo adoramos a Dios en todo tiempo hay alguien que no le gusta que tú ores hay alguien que no le gusta que tú le cantes que tú tengas comunión con Dios y se llama Satanás el vendió de problemas el vendió de enfermedades el vendió de dificultades el que puede dejar en la calle tal vez sin trabajo pero está la promesa de Dios que todos aquellos que no pierden su identidad todos aquellos que han querido el vendió dicen que todas las cosas nos ayudan a bien y no importa si tú que me estás viento no tienes empleo yo te voy a decir no has perecido porque la mano de Dios está sobre ti y estás clamando mañana tarde y noche por la misericordia del Señor las promesas del Señor son bien verdaderas y Él nos dice que los pajarillos jóvenes beben y tienen donde reposar cuantos más vosotros que sois mis hijos pero no perdamos nuestra identidad en tiempos difíciles dicen ellos lo primero que hicieron salgan el salve el reloj a orar al Señor dice que algunos sacan al gobernador y que cada uno le dieron un reino con nosotros ahí hay los malos judíos que ellos no han aceptado tu bendito de adorar el Estado mire es una bendición donde usted esté yo eso siempre lo he dicho a la iglesia donde Dios le manda pastorear yo le enseño a los líderes y a la iglesia a aprender a depender de Dios porque la palabra de Dios dice que el honra a los que le honran tú honras a Dios en todo tiempo a una adversidad que tú vivas Dios que va a honrar aleluya hay poder en el nombre del Señor y dice que cuando el rey se dio cuenta los mandó a caer no tengas miedo a lo que estemos viviendo confiemos en Dios no tengas temor porque este mundo es convulsionado que está mucho lo han corrido de su trabajo muchos están en peligro de perder hasta el trabajo pero no tengas temor Dios está contigo y dice que cuando el rey los mandó a caer los tuvo de frente y él le dijo a ellos en verdad saldrá de San y a ver enero que vosotros no honráis a mi Dios ni lo adoráis la estaca de oro que he levantado ahora pues estáis dispuestos para que al oír al son de la bolsilla de la flota el árbol y el salterio las ampollas y todo instrumento musical os podréis adorar a este estatua que he hecho porque si no la adoráis en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego que haces oye y que Dios será el libre del imán ¿saben que le está diciendo el libro como son estos hombres de Dios lo está recando yo te quiero decir hoy y este día Satanás nos reza todos los días pero tú vas a salir victorioso si confías en él tú y yo tenemos que estar seguros de algo y lo seguro es que Jesucristo pensó sanar el tercer día al resucitar con poder y gloria y él dice que también tú y yo lo vamos a vencer si estamos confiando en él estamos creyendo en él y estamos honrando el nombre del Señor o sea que el rey confronta yo te quiero decir que Satanás muchas veces usa todos los medios para retarte no importa que tenga problemas en tu matrimonio no es necesario que estés peleando con tu esposa con tu esposo y con tus hijos creen en él porque Satanás va a usar todos los medios todas las herramientas para que tú pierdas el tiempo que debe Dios darle a Dios hay muchos que cuando los problemas nos vienen cuando las enfermedades nos vienen en vez de acercarnos más a Dios nos alejamos y cuestionamos a Dios porque muchas veces decimos donde está Dios si yo ayudo si yo oro si yo de mi viejo si yo ofendo si yo me congrego donde está Dios yo te quiero decir nunca diga eso delante del Señor tú dame de saber que es necesario que vivamos todo lo que estamos viviendo para que la palabra de Dios se cumpla y tenemos que honrar a Dios aún en medio de crisis aleluya gloria al Señor cuando yo no quiero honrar a Dios en medio de crisis es lo que tú estás viviendo en este momento porque tú no sabes por lo que yo estoy pasando yo no sé por lo que tú estás pasando pero hay alguien que sí lo sabe todo y es el Dios que tú le clamas es el Dios que yo le clamo y dicen que la respuesta de estos varones hacia el Rey dicen que saldrá mensaje del dedo respondieron al Rey diciendo aleluya no es necesario que te respondamos sobre este asunto nuestro Dios a quien servimos ahí va la palabra tómenme en esta carta ahí usted está con esta palabra nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del hongo de fuego ardiente y no solamente del fuego sino también de tus manos oh Rey nos librará sabe ellos no tuvieron temor a las circunstancias que estaban viviendo mire yo tengo testimonio de personas que fueron afectados por esta pandemia y hoy eran gracias a Dios porque reconoce que quien lo libró fue Dios hay personas que tuvieron no en un hospital pero tuvieron ahí su casa y desde allí clamaron a Dios y Dios les respondió yo te quiero decir como yo les he dicho a muchos que me han testificado y seron testigos del poder de Dios a mi me gusta decir esto siempre tenemos que tener presente todos los días en nuestra vida lo que Dios hace por nosotros tenemos que tener presente todos los días en nuestra vida lo que Dios hace por nosotros cuando Satanás te queda pecar te queda meter a pecar solamente recordar lo que Dios ha hecho por ti y dice que el Dios envió a quien servir Él nos va a librar del hongo de fuego y de tus manos no te digas que no iglesia hermano te digas que no creen a Dios recuerde que usted y yo somos el templo de Dios y tu casa se ha formado en el alcance de Dios donde tú vas a reunir a tu familia a adorar y exaltar el nombre del Señor no estés preocupado porque el templo está cerrado lo que tú y yo tenemos que estar preocupados este templo que somos tú y yo estén todos los días adorando y honrando el nombre del Señor y ahora la Biblia esta historia que dice que el horno de fuego fue encendido y calentado más de lo tradicional porque cuando el Rey oyó esta palabra de tu hombre dice que él se molestó tanto yo te voy a decir Satanás se molesta tanto cuando tú ganas y peleas la batalla en el nombre de Jesucristo cuál es la pelea que tú estás enfrentando y estás ganando la victoria porque Dios está contigo eso es estar aquí en tu mente y en tu corazón donde tú hagas Dios está conmigo y pelea la batalla porque Dios estará contigo hasta el final y dice que cuando estos tres valores de Dios fueron echados a loco de fuego aún los que los empujaron se quemaron fallecieron y dice que cuando ellos cayeron dice que el Rey vino y dijo oye no eran diez hombres los que echaron saben que el hombre natural no puede persuadir lo espiritual algunos creen que cuando te hacen la miedo a ti es contigo pero ellos no ven al hombre espiritual que está en tu vida que te pelea por ti dice el Señor mire la larganza yo pagaré y cuando el reino me olvidó llegó a mi anglés y no me olvidó el cuadro dice el cuadro semejante a un hijo de uno de los dioses aleluya mi alma daba la gloria de Dios ¿sabe por qué? porque cuando tú peleas la batalla que estuviste en el pueblo y te levantaste todos tienen que darse cuenta que quien te levantó fue el Espíritu de Dios que estaba contigo porque estaba clamando mañana tarde y noche rogando a Dios por su misericordia y Él te libró de todas tus circunstancias por lo tanto hoy yo te quiero decir estimada iglesia hermano que está viéndome o vas a ver esta transmisión posteriormente tenemos que honrar a Dios en medio de todas crisis la iglesia se casaba a tu hogar y tú tienes que procurar que toda tu familia honre en el nombre de Dios para que Dios los pueda aliviar de toda gente y de todo mal no perdamos bien algunos pueden tomar el estado de no ir a la iglesia para no hacer nada y no van a jugar del nombre de Dios porque no estás orando no estás alabando el nombre de Dios yo te quiero decir que estás desprotegido hoy la iglesia está en nuestro hogar y desde nuestro hogar tenemos que levantar cantar para adorar para adorar y honrar el nombre de Dios y decirle a Dios Dios creemos en tu promesa creemos en tu bendición yo te voy a decir algo Dios te va a dar siempre él pondrá el pan sobre la misa él mandará ángeles del cielo para que te guarden y te protejan de todo peligro y de todo mal el salmista dijo él guardará mi salida alimentada desde ahora y para siempre el pan me acostaré y así mismo me levantaré porque solamente tu odio me hace vivir confiadamente pero cuando perdemos ese tiempo yo te quiero decir que estamos desprotegidos cuando dejamos de honrar el nombre de Dios estamos desprotegidos porque la presencia de Dios ha visto en vasos que le honra estos hombres honraron a Dios y aún en medio del peligro de perder la vida ellos no tuvieron miedo ni temor ellos fueron fiel a Dios y dijeron adiós a quien servimos él no va a librar del hongo del fuego y le dijeron pides tus manos también dice que cuando el rey miró y lo llamó ellos salieron entonces dice que cambió el aspecto del costo del rey y lo echaron al hongo del fuego y una vez que los salieron dice que el rey se apartó se levantó personalmente y dijo a su consejo no echaron que el hombre atado al fuego ellos respondieron al rey es verdad oh rey y él dijo sin embargo yo veo cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es elegante a un hijo de los dioses entonces entonces la autodonosor se acercó a la puerta del oro del fuego a quien dijo salgan de sal a vermelos siervos del dios altísimos salir y venir salgan de sal a vermelos salieron de hirve del fuego y se juntaron los salgan a los gobernadores los capitanes y los consejos del rey para mirar a estos hombres como el fuego no le había caído no le había tenido poder alguno sobre su pueblo o sea no habían sufrido daño y ni aún el cabello de su cabeza se había quemado su rojo y tanto y ni siquiera olor de fuego de día no conocido dijo bendito es el dios que salga mensaje y adentro que envió a su árbol y lo libró de sus siervos que confundieron confiaron en él los cuales cumplieron en el ritmo del rey y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a otro dios miramos el asunto del rey yo te voy a decir mucha gente mucha gente va a bendir lo que dios va a hacer tu familia va a ser bendecido ¿por qué? porque dios va a hacer cosas extraordinarias y yo quiero cerrar con esto y decirte no importa los hijos que tengas no importa la familia que tengas cuando somos justos y honramos a dios él te va a honrar y declara en el nombre de jesús conversión para tu familia restauración para tu matrimonio y tu hogar pero no perdamos que honrar el nombre de Dios en medio de todas circunstancias dios es el mismo de él el de hoy y por los nuevos siglos el dios que es alante salve pero no adoramos ese es el mismo dios que adoramos cantamos y bendecimos el nombre de dios si él nos libró del otro de fuego él nos librará de toda pente y de todo mal solamente confiemos en él si esta palabra ha sido una bendición para tu vida yo te invito que hagamos una oración en este momento y si has perdido el momento de honrar a Dios como se debe este es el momento que tú restaures ese altar porque puede ser que no estés honrando a Dios como se debe pero este es el momento en que Dios nos confronta a través de la palabra y podamos honrar si no puedes predicar en la iglesia predica en tu trabajo predica en tu hogar predica a tu amigo que te está preguntando cómo está y le estoy bien por la gracia de Dios y yo te invito que tú también reconozcas a Cristo como tu Señor para que tenga victoria sabe que en los medios que el Señor nos ha proveyido las redes sociales y todo eso que nos ayuda para transmitir y vernos hasta en otros países tenemos que usarlo hoy como una gran herramienta de bendición entonces si has perdido con ganar a Dios yo te invito esta noche que seamos sinceros delante de la presencia de Dios y si tú has perdido esa intimidad con Dios este es el momento que tú restaures ese altar Padre nuestro que estás en el cielo Señor en esta noche yo vengo delante de tu presencia para darte toda la gloria toda la honra y todo el honor Señor Padre tu palabra sea predicado tu palabra tiene poder Jesús toca los corazones que han sido tocados por tu presencia todos aquellos que en este momento Señor están reconociendo que han fallado si han equivocado te pedimos Dios que tú restable Señor Aleluya bien mapealaba Señor comienza a restaurar altares Padre de Gloria que estaban deshonrándote todos aquellos altares que cayeron hoy se restauran en el nombre tuyo Jesús bendice cada familia bendice cada hogar Dios sea alcanzado con tu misericordia Señor y esta noche gloriosa tuya la gloria estoy en la honra Jesús bendice cada hermano Dios que siempre en cada momento que estamos transmitiendo está conectado Señor con tu presencia bendigo la vida de mi hermana Marta Cajina Señor la de su familia su esposo y su hijo mi hermana Giselle e Isaac lo bendigo en tu nombre la vida de mi hermana Juanita y toda su familia Señor ser Dios Dios te expande sobre mi hermano Payron sobre mi hermano Geto Dios enviamos palabras de bendición para su vida guarda a tu hijo oro por la hermana Wendy Ramírez por la hermana Suyel Chavarría Dios en el nombre de Cristo Jesús Padre y todos aquellos hermanos que están fuera de nuestro país Dios que están trabajando que están en sus hogares Dios que pedimos que tú los guardes que tú los bendigas Jesús y que no pierdas ni honrar tu nombre aún en medio de las circunstancias que pueden estar viviendo Señor yo vengo orando por mi hermana Evelita Paz Señor oro por mi hermana Lula Lanusa y su familia por mi hermana Lucy Escoto y familia Padre la gloria por hermana Lice Matamor y familia Dios yo vengo orando Dios para que la gloria tuya tuya Padre venga glorificándose sobre esta familia Señor para que la gloria oro por mi hermana ha victor de Señor declaramos que hay poder en tu palabra todos aquellos que en esta noche están pidiendo una oración envío en este altar tuyo en este altar que se ha levantado Dios donde la gloria y la honra tuya se derrama Dios venimos orando para que tu puedas suplir todas las necesidades de tus hijos Padre en tu nombre Aleluya si tu le crees comienza a recibir de la gloria de Dios si tu estas creyendo que el Dios que estas sintiendo es un Dios vivo y poderoso que te enviardar conforme has pedido conforme has creido así recibirás Padre oro por mi hermana Ivánia Vázquez Señor ella es tu hija y lo que tu has comenzado sobre la vida de ella tu lo perfeccionarás mis ojos Señor y todo lo que esta iglesia contemplará en tu gloria por lo que has hecho sobre la vida de mi hermana Ivánia Vázquez no importa la guerra que estés pecando hermano Ivánia confía en nuestro Señor Jesucristo y él te dará la victoria Señor yo vengo hablando con mi hermana Marqueline Pignones Señor Padre yo presento la vida de ella y toda su familia en tus manos yo creo que Dios todo poderoso te desea estar Padre siempre te están adorando tu nombre tú vas a suplir todas las necesidades Señor de ella y de su familia oro por mi hermana Padre la gloria Abigail López mi hermano Antonio Padre hoy y esta noche te pido que bendiga su familia bendiga su hogar por mi hermana Marta Castro y mi colando por mi hermano Román Riva mi hermana Pepogila Manzanares por mi hermana Esther Riva y toda su familia oro por la familia Rey de mi hermana Teresa Rey cada uno de los integrantes de ellos sea bendecido en tu nombre oro por cada uno de mis vecinos Padre hoy para que cada hogar y cada familia reine la paz tuya y la bendición tuya oramos por la familia Carvajal Vallecillo oramos Padre por la familia de nuestro hermano Nimón Torres oramos por la familia de mi hermana Carmen Urmina oramos por la familia de mi hermana Filomena Castro por la familia López por la familia Quillones por la familia Martínez por la familia Palacio Gómez oramos por la familia Matamoro Gutierrez Padre la Gloria oramos por nuestra hermana Mirna Líctor y toda su familia oramos Padre la Gloria Señor por nuestra hermana Gloria Silva por mi hermana por mi hermana Lúcia y su familia oramos por Rebella Moreno Dios de despertar oramos por él y su esposo Señor declaramos que la gloria tuya se derrama sobre su vida oramos por cada uno y todo aquel Dios que son miembros de esta iglesia oramos por los pastores oramos por las iglesias en el mundo entero Dios fortalece y bendice Señor tu obra oramos por mi hermana Rocha Señor declaramos Dios en tu nombre toda enfermedad que tiene su cuerpo Dios lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús y le decimos que mi hermana Rocha está sana en el nombre de Cristo Jesús Padre oramos Dios y declaramos bendiciones sobre cada médico sobre cada enfermera sobre cada hombre y mujer Dios que está expuesto por el servicio de esta comunidad de esta población que tu los libres de todo mal y de todo peligro porque ellos también tienen familia rogamos Dios para que cese rogamos en este altar Dios para que tu misericordia llene toda esta tierra Señor hoy en esta noche Señor yo vengo orando por este ministerio de alabanza oramos por cada uno de ellos Señor oramos por mi hermano Henry Casto por mi hermano Damián Lin por la hermana Roxana López por el hermano Lenín Rivas Señor declaramos sobre de ellos tu gracia y tu bendición para que ellos sean una bendición que cuando alaban en el nombre de Dios muchas personas que estén bien sientan tu presencia bendecimos bendecimos la vida de mi hermana Lula Lusa de mi hermana Rosita Zúdiga mi hermano Francisco Lusa Dios enviamos bendiciones para ellos Señor y todo aquello Dios en cuya presencia todos los días que adoramos que sea tu Espíritu bendicido en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén estimado amigo que escuchaste esta palabra si sientes en tu corazón aceptar a Cristo como tu Señor yo te quiero invitar que no pierdas el momento así como estos hombres con gran adiós tú también puedes empezar a honrar el nombre del Señor yo te quiero invitar que si vas a aceptar a Cristo tú repitas conmigo esta oración Señor Jesús en esta noche yo vengo delante de tu presencia reconozco que he sido un hombre pecador y hoy me arrepiento y te acepto como mi único y verdadero salvador personal te pido que me ayudes a confrontar este punto convulsionado y que tu presencia no sea parte de mi vida reconozco que sin ti yo no soy nada por eso hoy te acepto como mi padre como mi Dios y como mi Señor